Buenas, buenas cabros, bienvenidos una vez más a Pelado Javi, hermanos vamos a ver un temita que es un junte chileno, el tema se llama Welcome to my, welcome my free, pensé que era welcome to my free, welcome my free, y es de el Chucky, el Chucky con Nitro, JNO, Crypto Febril, Tom Crowley, Sador y Yetenea, los cachamos a todos, puro one con notado, vamos, vamos a ver que tal, vamos a ver que tal Mucho, mucho freestylero acá, Nitro, Cacha Nitro, JNO, Christopher Febril, Tom Crowley, Sador, de hecho todos, puro one O sea, yo creo, yo sé que varios de esos tienen su, varios de esos tienen sus temas, yo creo que el único aquí como que fue el, fue el cantante del Chucky, puro Goliat Music Empieza super bien Me gusta el flow de este culiao, weón Mira, mira, Cacha la producción, mira como se ve esa grabación en esta parte, weón La subo en Spotify, pero antes en MySpace, no pierdo la esencia, el mismo de los dieciséis, empezamos en la clina, en los sectores violentos, donde los balazos suenan, llegan a departamento, yo me aleje de todo, pues te explico mi argumento, las cosas están bien malas y confía en mi talento, mi banda manda a... Que bueno, JNO, weón Los años de trabajo tienen frutos normal, ser real, para ellos tengo un cariño especial, que Dios los bendiga, aunque alguno hagan el mal Welcome to my free, aquí todos somos libres, en Goliat yo soy David, mi onda es de alto calibre, mi caligrafía es el Gran Cali, soy el V.I.G., the real MVP, Flow, Cali, Cali, Invencible Este guan también ya, desde que era el Saga, weón, que jugó sacando temas, pues este guan tiene discos y discos, pues, weón Increíble, precisión de guerra, el francotirador que tiene en vista todo el planeta Tierra, sé cada lugar que voy, conocen de mi carrera, esto es la Fórmula 1, ya que todos aceleran relajao Me sale a la primera, una década en el podio, y a quitarme todo el trono, quisieran, paso tienen que pelear con toda mi gente rapera y soportar mi voz, hasta después que me muera ¡Oh, ya! Este guan, a mí me encanta como freestylero, weón No sé si le he escuchado algún tema al Sador, weón, pero, weón, encuentro que canta la rajabona, eh A ver, a ver, a ver, por favor, Sador ¡Oh, oh, oh! Sí, bien, 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 pensé que me iba a reventar la cabeza, pero no fue tanto, pero bueno, igual, pues, bueno, 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 bueno Espérate, el Chucky, el Chucky, el Chucky está como con el gorrito arriba, ¿no? Como le gusta usarlo a él, ¿o no? No, se lo puso, se lo puso un poquito más abajo ¡Oh, lo que dijo el culiao, weón! ¡Oh, qué bueno, weón! A ver, yo encuentro, me había pasado con el nitro que lo encuentro un poco como tibio en el tema flow, como en el punto flow, lo encuentro tibio... ¡Ya, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh, weón! Está tirando muchas letras, le acabó, weón ¡Epa! Le cambió totalmente la onda el tema, weón ¡Uh, weón! ¿Qué le pasa a Crowley, weón? Me trickeando pelo grigio ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Uh, weón! ¡Oh, weón! ¡Tres, dos, tres, dos, tres! ¡Qué bueno el Chucky, weón! ¡Volvió! Sigo el del increíble Sí, el Chucky Ese es como el más viejo De ese grupito Buenísimo el Chucky La tenía Buenísimo Buen tema Buen tema Esperé mucho más del Sador Sí, me la bajó un poquito Pero bueno, está bien, está bien Está bien Sí, está bien Sí, está bien, está bien Ya hermano Oye, buen tema, me gustó Me gustó lo que hizo Verate, deja ver los nombres aquí Me gustó mucho lo que hizo el Chucky El Nitro mucha lírica Un poquito flow JNO Bueno, buenísimo JNO tiene un estilo muy particular Es muy bueno Crypto Febril Crypto Febril Crypto Febril siendo Crypto Febril Está bien, está bien Don Crowley y la Raja Me gustó, Caleta El Sador es el que me faltó Me podía dar un poquito más Pero como que me faltó De hecho, como que me hypeó Y después Puta, me la bajó un poco Sador es buenísimo Y puta, ya tenía Atenea, ya tenía Así que bueno Eso cabros Si llegaste a esta parte del vídeo Acuérdate de darle like Suscríbete Comparte YouTube Nos vemos Seguimos en el stream Chau, 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 chau